Hola y bienvenidos sean a este nuevo vídeo. Perdón por tardar tanto en subir vídeo, pero se debe a que he estado ocupado las últimas semanas. En esta ocasión vamos a analizar, si los animatrónicos glam rock están poseídos. Vamos a empezar por una pregunta que algunos se han hecho con Security Breach. ¿Los animatrónicos glam rock están poseídos? Pues he hecho una pequeña investigación y daré una teoría, no es algo canon, simplemente es una especulación desde mi punto de vista. Aquí les presentaré algunas opciones, primera, ¿los glam rock tienen remanente? La respuesta sería no, aunque, no es tan descampellada, ya que sabemos que el remanente en su mayoría lo manejaba William Afton, y no sería esta pizzería simulator, donde Henry descubriría el scooping, y el remanente. Pero pues al final todo se quemó. Y sabemos que el remanente no solo es un líquido rojo, también aparece como destellos blancos y oscuros. Aunque dudo mucho que el remanente esté dentro de los glam rock, ya que Fazbear Entertainment no tenía conocimiento, o por lo menos en su mayoría de lo que es esta sustancia. Pasemos al segundo punto. ¿Los glam rock tienen almas atrapadas? Esta pregunta tiene una respuesta muy abierta, pero intentaré darle una respuesta concreta. Si analizamos los libros de Silver Eyes, y los otros animatrónicos, vemos que a un niño en Silver Eyes llamado Jason, lo intentan proteger los animatrónicos clásicos, Freddy, Bonnie, Chica y Fox y del mismo William Afton. Lo mismo pasa en los otros animatrónicos donde los mismos animatrónicos originales intentan proteger a los chicos de William Afton. Nada alejado a lo que sucede en Security Breach, aunque en este caso el único que nos protege es Glamrock Freddy, por lo que se podría decir que él tiene un alma. Pero aquí también se podría decir que sería el sistema de protección de niños que podría tener en su programación. Pero aquí tengo mis dudas. La forma del lenguaje de Glamrock Freddy, no sé ustedes, pero su forma de hablar se parece mucho a Baby Circus. ¿Y por qué toco este punto del lenguaje? Ya que sabemos que los animatrónicos poseídos tienen una forma de hablar como si de una persona se tratara. Y esto lo hemos visto en Sister Location, Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night, y Special Delivery. Donde personajes como Lefty, Scraptrap, Baby Circus, Freddy, y Puppet, se dirigen a nosotros de una forma como si cualquier persona lo hiciera. Un animatrónico no estaría hablando así con ese toque humano. Lo que habría la sospecha de que posiblemente Glamrock Freddy tenga el alma de un niño, además se me hace algo curioso que tenga un compartimiento donde cualquier infante cambe perfectamente, al más puro estilo de Funtime Freddy. Y si nos basamos en las novelas que he mencionado, las almas al parecer, no permiten que se sigan asesinando a otros chicos. Y bueno, también esta teoría podría ser reforzada por el hecho de que Banny asesinó, o raptó a unos niños, como el trailer nos muestra. Pero creo que eso no tiene nada que ver con Glamrock Freddy, ya que se nos da a entender que el secuestro o asesinato de esos niños ocurrió en el momento. Podríamos pensar que Glamrock Freddy tenía el alma de un niño asesinado por Banny anteriormente. Pero habrá algo que no encaja, y sería el porqué Montgomery, habla igualmente con un estilo humanesco. Acá podría entrar la teoría que muchos se hacen, la cual es que Glitchtrap tiene control sobre Montgomery, y desde ahí da órdenes a los animatrónicos y quizá a Banny. Lo que está confirmado es que tendremos a un personaje que quizá tuvo aparición en los otros juegos, quizá a un ente, un demonio o un nuevo animatrónico Nightmare. Pero al final todo esto lo dejo a su criterio, nada está confirmado aún. Esperemos hasta que se revele más información del juego. Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos.